¡Suscríbete! Que tú estás frente de las luces ¿Qué se siente en frente de tanta gente? Unas 20.000 personas aquí en el Orlando Speedway Pues mira, es una experiencia única No todo el tiempo pues ha estado así lleno de capacidad Y cuando uno entra a esos bleaches es muy impresionante Y pues uno pues se siente con deseos de hacer un buen show ¿Obtuviste todo lo que esperabas del auto? Pues te podemos decir que no Vamos en camino pero pienso que podemos correr un poquito mejor Mejor de lo que corrimos que fue 6.86 Pero quitando y poniendo en segunda Entiendo que sin ese kitipón debemos de estar en los 6.7 Volviendo a los números que estábamos antes ¿Con quién te toca correr este otro paso? Con Carl Brunet Sucio difícil Carl Brunet, señoras y señores Bueno, con esto lo dejo Hay muchísimo más Nos vemos en la pista No lo quites ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!